Me gustaría tomarme un minutito para celebrar de alguna manera con todos ustedes y con vos que estás del otro lado, una noticia que me parece excelente. Hoy a la mañana me enteré que está detenido el acosador y hostigador de la periodista Romina Mangel, compañera aquí del canal. ¿Por qué me pone tan contenta esto? Porque esto sienta un precedente. Esto es muy importante que pase, que ya los acosadores y hostigadores tengan cuidado a la hora de ir contra alguien. Si vos no sabés lo que le pasó a Romina Mangel, te lo cuento en un minuto. Ella desde febrero tiene que tolerar que un fulano la llame por teléfono, la amenace, se la haga pasar pésimo, pero además llame a todos los vecinos de su barrio y se refiera a Romina de la peor manera. Un espanto. Realmente ella hizo algo muy importante, que por eso y es en eso donde pongo la lupa, ella hizo la denuncia. Si vos sabés de alguien que está acosando a alguien cercano a vos, si vos sos víctima de hostigamiento, no dejes de hacer la denuncia. En este caso, se la tomaron, iniciaron una investigación y finalmente detuvieron a este hombre. Estamos cambiando nuestra sociedad, estamos viviendo un momento histórico en donde la historia de las mujeres empieza a ser diferente y hay que comprometerse. Estos cambios de paradigma únicamente se logran con el compromiso de toda la sociedad. Así que celebro esta noticia. También hace algunos días, seguramente te has enterado, de una situación que también vivió Jujuy, Jujuy, ¿cómo se llama? Jujuy Jiménez. Jujuy Jiménez, que también otro tipo que la seguía por todas partes, que la hostigaba, que la acosaba a través de las redes sociales. Esto no puede seguir pasando. Pero hay algo en lo que me gustaría detenerme puntualmente. Este tipo de situaciones las viven a diario cientos de mujeres. Por lo tanto, que no vaya a ser cosa que hoy mismo liberen al fulano detenido por hostigar a Romina Mangel. Digamos, aprovechemos que esta es una noticia de conocimiento público para sentar un precedente. Que los hostigadores, acosadores, maltratadores, hombres realmente que no sé qué tienen en la cabeza, la piensen dos veces antes de hacer algo así. Total. Somos muchas las personas que nos tuvimos que bancar a que los loquitos se hagan, ¿viste? Los cancheros acosen, maltraten, destraten. Somos muchos. Dentro de los medios de comunicación y en la sociedad en general. Así que celebro esta noticia. Me alegro mucho, Romina Mangel, porque este tipo haya sido detenido. Esta es la manera. Le pido por favor a quienes tomen las decisiones en el caso, que no lo larguen en cinco minutos. Necesitamos cambiar definitivamente esta situación. Así que por favor, hagan investigaciones. Y si te pasa algo dentro de estas características, por favor, no dejes de denunciarlo. Merecemos una sociedad fuerte, libre, en donde todos podamos vivir con tranquilidad. Y este tipo de situación no se puede bancar. Basta de hostigadores. Basta de acosadores. Basta de maltratadores. Pero bueno, para decir basta, somos cada uno de nosotros quienes tenemos que poner el límite.